Ser de la América es un sentimiento que se lleva en el corazón, es un estilo de vida. Sentir los colores de la América es vivir intensamente cada día y cada momento de gloria. Historia, mística, pasión, aquí la grandeza se vive y se respira. Un espacio de americanistas para americanistas. Porque a la América no le vas, de la América eres. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los aficionados de las Águilas de la América. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast oficial del equipo más grande y ganador de México. Hoy nos sentimos bicampeones, señores. Somos supercampeones. Hoy me acompaña, como siempre, Sarita Cetune y un supercampeón que ahorita estaremos platicando con él. Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, me quedo, Josh. Un gusto estar en un capítulo más del América eres. Ya lo saben, el podcast oficial y sí, lo vamos a decir capítulo a capítulo. Campeones de campeones de campeones más lo que venga. Porque en este segundo semestre del 2024 se va a ir por mucho más. ¿O no, mi querido Ramón Juárez? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento de estar aquí en este espacio con ustedes. Muy feliz, como dicen, con tantos campeonatos. Y como dices, bueno, primeramente Dios buscando los que vengan para este año y los nuevos retos que tenemos por delante. Así es, justo lo decía el presidente, ¿no? Cuando obtuvimos la 14, ya pensábamos en la 15 y ahorita ya estábamos pensando en la 16. Así son las cosas, señores. Y yo quería iniciar preguntándote, Ramón, ¿qué se siente? Porque yo te he visto ser fanático del América, ahora sí lo que dicen, desde la cuna, ¿no? ¿No? Aficionado del AME. Vi varias fotos, eres joven, pero más joven con tu playera del AME. Te tocó ver partidos en finales, ahí en el estadio. Y ahora estás aquí representando a la América. ¿Qué se siente, amigo? Pues la verdad que es un sueño. Es un sueño para mí el portar estos colores, primero que nada. Que son los que tengo desde chiquito, los que siempre he tenido arraigados de mi familia. Siempre hemos sido una familia muy americanista, desde mi abuelo, mi papá. Y bueno, eso me lo inculcaron a mí. La verdad que siempre recuerdo de pequeño los partidos. Los veía siempre con mi papá, mi familia, mi hermana. Y era de llorar por un resultado, de llorar por una descalificación, de vivirlos así, ¿no? Entonces, para mí hoy, gracias a Dios, estar viviendo todo esto es un sueño. La verdad que no me lo esperaba de esta manera, un bicampeonato, luego supercampeones. Y estar buscando más títulos es algo que la verdad, no te lo puedo describir. Creo que es muy difícil. Hay veces que me pasa como que no me la creo lo que estoy viviendo. Tantos campeonatos, tantas cosas que digo, no me lo imaginaba. Y bueno, gracias a Dios, la verdad, muy contento de estar viviendo el sueño que muchos imagino que tienen. Sí, sin lugar a dudas. ¿Cuántos niños que son parte hoy de la América y que están hoy aquí en el podcast quieren cumplir ese sueño? Pero es un sueño que se tiene que ir trabajando, por supuesto, Ramón. Y para ti, ¿cómo fue irlo trabajando? Me refiero no solamente en la cancha o ya en las escuelas de la América, sino desde fuera. ¿Cómo es irlo construyendo? ¿Cómo te das cuenta, uno, que quieres ser futbolista para conocerte un poco más? Y dos, ya cuando entras al Club América, ¿cómo lo fuiste trabajando o cómo fuiste cumpliendo esos objetivos? Sí, mira, la verdad creo que es una buena pregunta. Al final, desde pequeño, yo empecé a los tres años a jugar fútbol. Sabía que me gustaba mucho el fútbol. Pero yo llego aquí a los 14 años, al club. Y ese Inter, como a los 13 años, ya lo iba dejando un poco. Ya jugaba solo en la secundaria, los partidos de las preparatorias. O sea, me había descuidado un poco en esa parte. Dije, no, pues bueno, ya está. Y de la nada, un día mi papá me dice, oye, van a ver unas visorías en Ciudad Valle. Es un pueblito de ahí, San Luis Potosí, cerca de donde yo soy. ¿Quieres ir? Ah, bueno, pues vámonos. O sea, le dije, está bien. Y bueno, ahí es cuando, gracias a Dios, no sé cómo, pero juego muy bien. Me eligen y me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a México a las pruebas, ¿no? Ahora con todos los niños de todo el país, de Michoacán, de todos lados. Entonces, ya me dan una fecha para venir. Y bueno, me toca, gracias a Dios, hacer las cosas bien. Me pasan ya con mi categoría a entrenar. Y después me dice ya el DT de mi categoría que iba a formar parte de las Fuerzas Básicas. Entonces, al principio, obviamente la noticia, yo me acuerdo que lloré mucho cuando me dijeron que ya iba a entrar a las Fuerzas Básicas de la América. Pero como bien mencionas, creo que la parte muchas veces que no se ve del futbolista es el esfuerzo que hay detrás de todo lo que conlleva. Yo en lo personal, a la fecha lo digo, soy una persona muy hogareña. Me encanta estar con mi familia. Soy muy unido a ellos. Entonces, la parte más complicada de cumplir mi sueño fue el dejar a mi familia, el dejar a mis hermanos, a mis papás lejos. Yo me acuerdo que eran momentos muy difíciles donde de verdad yo lloraba y los extrañaba mucho. O sea, realmente les decía, soy muy feliz, estoy buscando mi sueño, pero había noches que les marcaba y terminaba llorándoles diciendo que los extrañaba mucho y demás. Y bueno, al siguiente día era dejar eso y salir a entrenar de la mejor manera y todo. Pero obviamente conlleva mucha disciplina porque al momento de tú llegar a Fuerzas Básicas, pues hay un mundo de niños al final. Y son pocos los que van a llegar hasta el primer equipo. El camino es muy complicado, van habiendo limpias de categorías, de todo. Entonces, es algo que conlleva mucho esfuerzo y tener bien firme la creencia de que quieres lograr tu sueño. Bendito sea Dios, mi familia siempre me apoyó. Siempre me veían triste y trataban de venirme a ver una vez cada tres semanas, una vez al mes. Y para mí eso era guau. Y bendito sea Dios, como yo siempre lo digo, pues Dios me ha dado la fortaleza para poder asumir los retos que he tenido y esa parte de fortalecerme cuando extrañaba tanto a mi familia. Gran historia. Oye, sí. Es que mira, nosotros lo vemos desde afuera y yo creo que también te tocó. Yo veo a los futbolistas, pero no sé realmente qué estén pasando. Gracias por compartir eso. Y yo justo me quería ir un poquito antes, porque justo vi ahí algunas fotos, no sé si esto sea verdad, por favor, dímelo, donde estabas acá lanzando patadas, no sé, era taekwondo, algo así, entrenando. Y también te vi entrenando con tu papá. Y también vi que estabas por ahí, bueno, narrando partidos, que si no era de jugador, Ramón iba a terminar haciendo algo en el fut, eso seguro. Pero ese niño, el de algunos años atrás, ¿qué le dirías ahora con tantos sueños y que lo esté logrando? En esos momentos a lo mejor donde veía ese momento y a lo mejor se frustraba o no, pero hoy estás aquí, te tocó ser de esta generación que se puede llamar bicampeona. Sí, la verdad que sí, creo que ahí un poco, ya sea a lo que te refieres, salió que del taekwondo pasé al fútbol y, bueno, la verdad es que nunca me gustó el taekwondo, el karate, nunca, nunca. Fue algo que salió una nota y que salió mal. Y lo de la narración era, un tío tenía un programa allá de donde soy, de Río Verde, y, bueno, hice un programa como Narra tu gol, no sé qué, y, bueno, entré a competir en eso. Está bien probar, también se vale. Claro, la verdad que es una parte que hice antes de venirme a Fuerzas Básicas y la verdad que algo que dices, ¿qué le diría a Ramón de hoy? Algo que siempre le decía a mis papás cada que me despedía de ellos, me acuerdo que me llevan a la central y, bueno, ya siempre el despedirme era un llorar, que, bueno, ya me subí al camión y todo el camino triste, triste, pero siempre les decía a mis papás, voy a hacer que valga la pena el estarlos dejando. Creo que un momento que me marcó mucho fue cuando nace mi hermanita pequeña, tengo una hermanita de seis años, ahorita tiene seis años, y cuando iba a nacer yo estaba en la sub-16, pero obviamente aquí ni en Fuerzas Básicas puedes faltar así, de que, ay, voy a faltar dos días. No, no está permitido. Yo le pedí al director técnico que tenía en ese entonces, dame dos días para poder ir a ver a nacer a mi hermanita y venirme. Entonces me acuerdo que me hacía ocho horas de camión para llegar. Entonces ya llegaba, llegué, justo nació mi hermanita, y al día siguiente quedan de alta a mi mamá del hospital y que llega mi hermanita allá a su cuna, a la casa, a nuestra casa. Pues ya literal mi papá me dice, vámonos que el camión ya se va, o sea, tienes que salir ahorita porque si no, no llegas. Entonces es el momento de acercarme con mi hermanita y apenas ver la que había nacido y ya tenerla que dejar, creo que me rompió por completo. Fue algo que me dolió y que dije, ah, pero siempre les dije, voy a hacer que valga la pena, ¿no? Y bendito sea Dios, hoy estoy viendo ese sueño realizado, que lo vivo con todos ellos. Y bueno, me siento muy bendecido por Dios de poder estar viviéndolo. Y sin lugar a dudas ha valido la pena, Ramón. Toda tu carrera, por supuesto, lo hemos visto tanto en el América como en otros clubes, pero llegar a ser parte del bicampeón, como bien lo dice Josh, no cualquiera, no un sueño, aparte con el Club de Tus Amores. Vámonos ahorita al 26 de mayo del 2024, la fecha del americanismo, porque así la hemos bautizado, desde el 2002, 2013 y ahora 2024. ¿Cómo viviste ese 26 de mayo y a mes y medio prácticamente ya lo asimilaste, lo sigues recordando cómo? Sí, la verdad que ese día va a ser inolvidable para mí por muchas razones, en especial una que siempre, como tú dices, el 26 de mayo queda marcado para el americanismo. ¿Por qué? Porque fue el gol de Moy al último minuto, ganamos en penales. Y a mí, como siempre lo he dicho en algunas entrevistas, esa final me toca vivirla con mis papás, con mi familia, en la última grada de la Azteca, literal en la última, no había nadie arriba ya de nosotros. Y bueno, o sea, fue un 26 de mayo que fue una alegría como aficionado totalmente, de yo ya estar llorando porque dije ya se acabó el partido y tal, al gol de Moisés y bueno, campeonar un montón de alegrías. Entonces, este 26 de mayo contra Cruz Azul también en el Estadio Azteca, pero ahora ya de lado jugando la final, es algo indescriptible, ¿no? Y después ya festejando con mi familia en el terreno de juego y acordándonos de ese momento es algo que no, que siempre va a quedar marcado para mí, para toda mi memoria siempre va a estar ese día muy marcado, el 26 de mayo. Guau, imagínate, estás en la última fila de la Azteca, estás viendo a tu equipo, estás llorando porque lo están eliminando, pero de repente la vuelta y ahora estás jugando y estás siendo campeón ahí dentro. Yo creo que hay muchos niños, muchos jóvenes que sueñan con eso, hoy en día, que están aquí en el América o en cualquier otro equipo que quieren llegar a primera división. Ramón Juárez, ¿qué les diría a esos niños? Que traen ese sueño, que a lo mejor ahorita lo ven lejano, pero ¿qué les podrías decir? ¿Algún consejo o algo? Yo lo que les pudiera decir, que sí marca mucha diferencia la disciplina, sobre todo cuando llegan de pequeños a casa club. Hay muchas veces que te puedes ir perdiendo en el camino porque ya no están tus papás para cuidarte, ya tienes que irte madurando más rápido que a lo mejor una persona normal. Yo siempre lo he dicho, a mí me tocó madurar todavía más joven, más niño, por el hecho de estar ya lejos de mi familia, viviendo solo, o sea, como que adelantas un proceso de la vida humana, ¿no? Pero yo les diría que la disciplina marca mucho la diferencia en lo personal. Yo para mí, pues como siempre lo menciono, para mí lo más importante en mi vida es Dios, es estar agarrado de Él. Y bueno, que busquen en Él, a veces en esos momentos donde puedan sentir esa tristeza, esos momentos complicados que se viven al buscar tu sueño, porque no es fácil para nada, que se agarren de Dios y que siempre sean muy disciplinados en lo que hacen, o sea, seguir yendo a la escuela, aunque dé flojera. Yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en casa club, cuando pasó a prepa, había una escuela que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero iban una hora o dos horas, o sea, una escuela patito, por así decirlo, ¿no? Y yo me acuerdo que mis papás me dijeron, no, tú te vas a ir a la UVM, pero haz de cuenta que la UVM era entrenar, yo entrenaba a las nueve, salía a las once, y a la una yo entraba a clases y salía a las ocho de la noche. O sea, de una a ocho, yo me acuerdo que les decía a mis papás, es que no quiero, no quiero, no quiero, y al final, bueno, les terminé obedeciendo, me tocó hacer eso, pero son pequeñas cosas que te van ayudando en tu disciplina y que en ese momento no los ves, pero después te das cuenta que es muy importante esa disciplina que tienes que tener. Sí, hay muchos de repente, y lo dicen grandes jugadores, no solamente de fútbol, el mismo Roger Federer o Tom Brady lo ha dicho, o sea, podemos ser buenos, pero sin la disciplina, esa calidad con la que naces, o la actitud para jugar fútbol, no te va a servir de nada. Hablando de esos pequeños detalles, Ramón, yo me voy a meter un poquito más al tema del equipo, para ti, ¿qué esos pequeños detalles fueron importantes en esta temporada? Porque no fue la mejor temporada, y ustedes lo hablaron muchas veces, incluso por el tema de con CACAF y todo, pero al final se notó que la unión lo sacó adelante. Para ti, ¿cuáles son esos pequeños detalles que hicieron la diferencia para que el club, al final de cuentas, obtuviera el bicampeonato? Mira, yo creo que los detalles que tuvimos como equipo, yo siempre resalto mucho el grupo que somos, la humildad que hay en el equipo, y el buen ambiente que hay en el equipo, creo que eso fue primordial, porque yo me atrevo a decir de los equipos que he estado, de los vestidores que me ha tocado tener, el mejor vestidor en el que he estado, y el mejor ambiente en el que he estado, es el del América bicampeón, y creo que eso se nota dentro de la cancha, sabíamos que veníamos mermados de tantos partidos, que no podíamos estar a veces entregando nuestra mejor versión en los partidos, pero al momento de haber un grupo tan humilde, porque obviamente en un club tan grande, el más grande como lo es el América, hay muchos, muchas veces puede haber muchos egos, que al final no le van a ayudar al equipo, pero creo que somos un equipo que tiene los egos muy controlados, que a veces a los que nos tocaba o les toca estar afuera, y no iniciar de titulares, tenían la mejor disposición, y al momento de entrar hacían las cosas de la mejor manera, y al momento de que se les requería, lo hacían de la mejor manera, entonces creo que esa parte del grupo ya la resalto muchísimo, creo que es lo más importante del equipo, la unión que tenemos, y lo que demostramos dentro de la cancha, y la disposición que tenemos, la plantilla completa, no sólo los titulares, entonces creo que eso es algo que resalto bastante. Claro, oye, ahorita Sarita te va a poner una dinámica, te va a poner en problemas, pero antes de eso, quiero platicarle a todas las personas que nos están escuchando, que también nos están viendo, hoy nos encontramos aquí en el club, en la cafetería del club, y la verdad es que estamos gozando de un muy buen clima, de una muy buena plática, y ahora la dinámica que viene va a poner a sudar un poco a Ramón. No, eso es para divertirnos un poquito y para conocer al club en tu mirada, Ramón, un poquito de conocer un poquito de precisamente esta familia, cómo se compone, entonces es muy fácil la dinámica, yo te voy a ir dando algunas preguntas de quién es el más, y ya nos vamos a conocer a través de tus ojos a los jugadores de la América, entonces comenzamos con el más dormilón. ¿Quién es el más dormilón? Tres, dos, uno, ¿quién será? ¿Quién será? Henry Martin. Ok. ¿El más bromista? Jonathan Santos. Esa lo sospechaba. ¿El más enojón? El más enojón. Néstor Araujo. ok. ¿El que mejor baila? Brian Rodríguez. Sí. ¿El que mejor canta? Creo que lo sabemos. Irra. ¿El que hace más ejercicio? También pondría a Henry. También a Henry. ¿El más serio? ¿Del equipo bicampeón? ¿O de ahora? De, el que quieras de ahora también, hombre, no hay problema. Pues, más serio del bicampeón pondría Luis Fuentes. Ok. ¿Con el que mejor te llevas? Con la veda. ¿Y el más disciplinado? Debe haber varios, ¿no? Debe haber varios, por eso estoy pensando. O te puedes incluir también, no hay problema. Yo pondría a Fidalgo. A Fidalgo. Venga. ¿ya ves? Estuvo tranquila. Estuvo tranquila. Sí, Te metes miedo acá, Josh, pero estuvo tranquilo. Siempre hago eso. No, no, Pero bueno, a ver, quiero continuar platicando. Hace tiempo tuvimos aquí a Santiago Baños y él nos decía, siempre recalcaba, me interesan mucho los jóvenes, me interesan mucho los niños, invierto tiempo en que haya un psicólogo, que haya nutriólogos, que, o sea, invertir mucho en, ya sabes, la mente del futbolista desde que son pequeñitos, ¿no? Aquí en Casa Club. ¿Y qué significa esto, no? Porque obviamente tú eres aquí formado de la América, eres un futbolista mexicano, ya estuviste en selección. Esa es la primera, o sea, ¿qué significó todo este proceso que la América te dio a ti desde niño? O sea, ¿te ayudó, no te ayudó? Y el sueño. Quiero que me digas, Ramón Juárez, ¿con qué sueña? ¿Qué hay adelante para Ramón Juárez? Respondiendo a las dos preguntas, pues sería, la verdad que aquí en el club, cuando estuve en fuerzas básicas, nunca me faltó nada. Siempre teníamos nuestros dormitorios, la comida, obviamente siempre psicólogos. Creo que también, es una parte también de los niños que se van formando, pues es una decisión propia, porque muchas veces nos pueden poner a los nutriólogos, nos pueden poner a los psicólogos, a los mejores en cada rama, pero muchas veces, pues el relajo del niño, de la indisciplina, del no hacer caso, de que les vale gorro, pues es importante, porque por más que la América trate de invertir en lo mejor para uno, hay muchos que no lo toman, o no lo toman en cuenta, o no toman en cuenta lo que le dice la psicóloga, no les vale. Entonces yo creo que es más personalmente tratar de aprovechar todos los recursos que el club les brinda a todos los niños que van creciendo para el momento de llegar a las instancias de primera división, estar preparado, porque es una realidad que conlleva, o sea, es el club más grande de México, no es fácil jugar aquí, todo lo que conlleva la presión, todo lo que conlleva los partidos, entonces creo que sí tienes que ir aprovechando cada cosa que te da el club, cada herramienta que te da el club, porque de que las tienen, las tienen, y eso me queda claro. Y por la segunda pregunta, ¿qué sueños tengo? Siempre lo he dicho, quiero jugar el Mundial 20-26 aquí en México, es un sueño que tengo, y bueno, en lo personal, quiero la verdad ser un referente del Club América, poder pasar a la historia, siempre es algo que he tenido en mente, y como siempre lo digo, obviamente yo siempre brindo lo mejor de mí, tanto en los partidos como en cada entrenamiento, y dejo que Dios vaya guiando mi vida, mi camino, y hacia donde Él me vaya llevando. Es una realidad, Ramón, que históricamente, el club ha combinado tener a los mejores jugadores de México, o bueno, mexicanos, y también una combinación de los mejores extranjeros, a veces más, a veces menos extranjeros, y sobre todo que los mexicanos sean formados en el equipo, hoy tú representas para mucho la afición, los valores que son de la América, para ti, ¿qué significa eso? Ser como mexicano, un elemento importante, titular en este bicampeón, y ¿cómo ves al resto de los jugadores de fuerzas básicas en este equipo y a futuro? Porque de repente dicen, es que al mexicano de repente se le exige el doble, tiene que demostrar el doble para que le den oportunidad, ¿tú así lo piensas o crees que es igual una parte personal para llenar los zapatos de un club tan grande como el América? Mira, yo creo que en la parte de que a veces al mexicano se le exige doble, yo creo que sí son, a lo mejor, no menos las oportunidades, pero menos la paciencia, que a lo mejor a un extranjero, eso sí, a lo mejor lo creo, obviamente, en un club tan grande como lo es el América, tanto al mexicano como al extranjero, los 11 que estén en la cancha, la exigencia va a ser total, lo sabemos, pero yo creo que sí tienes que estar bien preparado mentalmente y obviamente también físicamente para cuando te llega la oportunidad de estar jugando en un club como lo es el América, que como te lo digo, conlleva mucha responsabilidad, mucha, sí, mucha madurez también y bueno, creo que eso al crecer tú en fuerzas básicas vas conociendo lo que es el americanismo, los clásicos, desde pequeño los vives, porque también los vives de gran manera, entonces cuando llegas al primer equipo obviamente sabes lo que significa el americanismo y ya nada más también se trata de tú estar preparado para ahora lo que conlleva toda la presión y todo lo que conlleva jugar en este club, ¿no? Así es, oigan, rapidísimo paréntesis, los que nos están escuchando no están obviamente viendo que Sarita y yo estamos estrenando piel de las águilas, nueva playera, ¿qué te parece? ¿te gusta la nueva playera? Me pareció muy, muy bonita, está muy bonita, la verdad que sí, el amarillo ese. Ya te quiero ver defendiendo esos colores, Ramón, y ahora es mi turno, hay una dinámica que se llama preguntas rápidas, ok, venga, esto dice así, ¿cómo estás del 1 al 10? El 10. ¿Algún sueño que quieras cumplir? Jugar el mundial. ¿Comida favorita? Milanesa con espagueti de mi mamá. Venga, ¿quién es tu ídolo del fút? Ídolo no tengo, pero un referente que tengo es Alfredo Tena. Bien, ¿frío o calor? Calor. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Las manos juntitas. Ah, bien. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Jugador del América con el que mejor te llevas? Ya nos dijo, ¿no? Na ver. Santi, venga. Esa te la gané, perdón. No, está bien. ¿Si no hubiera sido defensa, ¿en qué otra posición te hubiera gustado jugar? Pues me hubiera gustado ser delantero, después de chiquito era delantero, luego ya me dijeron pásate a la media y luego ya me terminaron haciendo defensa. O sea que la tendencia es portero, ¿no? Al rato. A ver, ¿cuál fue la última cosa que compraste? Unas playeras y un suéter. Bien. Si volvieras a nacer, ¿qué jugador te gustaría ser? ¿Hay algún jugador ahí histórico? Volvería a ser Ramón Fárez. Eso. Y la última, esta está un poco complicada. O bueno, tal vez no, ahí te va. ¿Jugar todos los partidos con el América pero que no sean campeones o quedarte toda la temporada en la banca y que las águilas levanten el tricampeonato? Él sí te pone a sudar, ¿no? Eso sí es para sudar. La verdad, siempre sí pondría a la institución y al equipo por delante una copa más. Yo sabía que iba a responder eso. Qué grande, Ramón. Qué grande, Ramón. La verdad es que sí, dice mucho tus respuestas y habla de cómo ves el fútbol y la vida en general, no más que en lo individual sino en lo colectivo y eso habla muy bien de ti, Ramón, como ha hablado también muy bien en la cancha. Así que ya lo dijiste en algún momento pero el tricampeonato es la meta de este equipo, ¿no? Se han hecho renovaciones importantes en el club como la tuya hasta el 2027 si no estoy mal. 2027, sí. Así que doble oportunidad de festejo, bueno, triple con el bicampeonato, con campeón de campeones y campeón de lo que quieras y la renovación, la renovación de jardines también. Así que el equipo se construye para el tricampeonato. Sí, la verdad que sí, creo que la gente que está llegando, obviamente, como lo digo, a nadie le gusta, me da nostalgia cuando se van los jugadores que formamos el bicampeonato. Obviamente, pues me causa nostalgia que se vayan pero al final es parte de y están trayendo gente de mucha jerarquía, de mucha calidad para buscar ese tricampeonato que tenemos más también resaltar mucho el cuerpo técnico. Creo que es André y su cuerpo técnico es alguien preparadísimo, son gente muy preparada que la verdad es un aporte fundamental para el equipo. Obviamente, podemos tener la calidad de los jugadores pero también ellos como cuerpo técnico creo que hacen un gran trabajo y obviamente, como dices, tenemos en mente el tricampeonato, obviamente, nos vamos trazando copa tras copa y creo que ahora viene el X-Cup donde es algo que tenemos ahí pendiente, poderla levantar que también lo tenemos en mente 100% y también el tricampeonato, ¿por qué no? Sí, vamos por la 16. Oigan, y lamentablemente llegamos al final de este episodio. Se me fue muy rápido, Sarit. Se va muy rápido, sí, sí, sí. Estamos tan emocionados con esta segunda temporada además que hemos traído sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y así va a continuar. Así que no nos queda más que Ramón agradecerte por estar aquí, te estaremos viendo más en el campo por supuesto y que sigan los éxitos. No, muchas gracias, la verdad que muy amena la plática aquí con ustedes y bueno, siempre un gusto estar aquí. Bueno, esperemos que sí, primeramente Dios a dar más alegrías dentro de la cancha. Venga, y que haya parte 2 con Ramón Juárez, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del podcast oficial de las Águilas de la América. Recuerden que a la América no le vas, de la América eres. Gracias por habernos acompañado en un capítulo más de nuestro podcast oficial de la América eres. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y seguir apoyando al equipo más grande de México. Porque a la América no le vas, de la América eres.